¡Suscríbete al canal! ¿Se imaginan que algún día estén viendo su deporte favorito y éste está entrando en clímax y de la nada ¡pum! se corta y pone en una película infantil? Bueno, eso en la actualidad es muy difícil que pase. Sin embargo, en 1968, esto fue una realidad. En aquellos años aún existían dos ligas, NFL y AFL. Ambas temporadas iban transcurriendo con regularidad. Hasta que pasó algo el 17 de noviembre. Los Oakland Raiders recibían en casa a los Jets de Nueva York. En el cuarto cuarto parecía que los Jets iban a ganar. Con un minuto y fracción por jugar, los Raiders tenían el balón. Y apenas dieron la 7 en punto de la noche, hora del este y ¡pum! que empieza la película de Heidi. La de Abuelito Dime Tú, pero no era animada, sino con actores reales. Entonces, mientras la costa este disfrutaba de la película, las personas en la costa oeste vieron como los Raiders le dieron la vuelta al partido con dos anotaciones. Todo un milagro. Y mientras en el oeste todos estaban frenéticos, en el este seguían escuchando a la niña cantar. Y con la idea en la cabeza de que los Jets habían ganado. Pero en ese entonces no existía internet, no existían las comunicaciones tan avanzadas como tenemos hoy. Y algunas noticias de último momento caían en plena transmisión. En algo que en la industria de la televisión llamamos boton line. Y cuando la niña clarita, ya saben la inválida, se cayó de su silla y estaba arrastrándose para intentar caminar. Que sale el boton line diciendo que los Raiders habían ganado el partido. Y momentos después la niña se puso de pie. Combo milagroso. Obviamente muchos llamaron a la cadena de televisión reclamando de que por qué entonces habían cortado el partido si iban a salir con este tipo de sorpresas. Desde entonces las ligas profesionales de fútbol americano y las televisoras hicieron un acuerdo para que nunca volviera a pasar esto. O sea de que corten la transmisión en pleno juego y pongan películas o programas, etc. Se tienen que respetar por ley las transmisiones de los partidos. No solamente de americano, sino también de béisbol y básquetbol. Y los otros deportes. Pero la gran pregunta aquí es ¿Por qué pasó esto? Bueno, en los años 60 los partidos de fútbol americano no duraban lo que hoy. Que en promedio son más de dos horas y media, tres, un poco más. Dependiendo cómo se pongan las cosas. En ese entonces se acostumbraba que duraban dos horas aproximadamente. Ya por mucho. Porque no había tantas revisiones de jugadas, etc. Entonces se tenía previsto que el juego durara poco menos de dos horas. Y exactamente terminando este empezaría Heidi. Pero las cosas no salieron así. Hubo muchos pases incompletos, castigos y cada equipo ya había quemado sus tres tiempos fuera. Y al cuarto para las siete las cosas empezaron a entrar en caos. No, espérate, el juego no acaba. Apenas vamos en el cuarto, cuarto, espera. ¿Qué va a pasar? Las cadenas de televisión en serio entraron en llamas. Empezaron a recibir llamadas de, si van a poner la película, quiero ver la película con mis hijos. Es que Heidi. Y otras tantas llamadas de, no corten el juego, los Jets están ganando. Y si los Raiders dan la vuelta, ¿qué va a pasar? Y bueno, entre debate y debate y debate. Al final se decidió que se cortaría la transmisión en la costa este. Y quien diría que fue en el momento más épico del juego. Y nos faltaron los quejumbrosos, que no son exclusivos de nuestros tiempos. Que llamaron a la NBC, que era la que transmitía el juego en el este. Reclamando de por qué demonios habían cortado el che-mentado juego. Y pues al final tuvieron que dar la cara y decir, lo sentimos. Todo por hacerle caso a los quejumbrosos, que querían ver su mendiga película. Y esto no va a volver a pasar. Y en efecto, ya no pasó. Como les mencioné, se hicieron nuevos contratos con las ligas y las televisoras para que esto no volviera a ocurrir. Así que le pueden agradecer a Heidi de que podemos disfrutar nuestros juegos de principio a fin. Y aunque los Raiders ganaron ese juego, los Jets de Nueva York tuvieron una fantástica temporada del 68. Digna de un milagro. Como el final de cierta película. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!